Música Vamos a echarle sabor al sabor ¿Quién les parece agarrando su pareja? Música, 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 maestro Vamos a echarle sabor al sabor Mírala nada más, eh Música, música, maestro Mira nada más que el sabor Música, música, maestro 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 Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, 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 Pase mi, pase los años, yo no te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tintos de ayer cuando no me buscaba? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar por qué no me aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar por qué no me aguantabas Hoy te vine a buscar por qué no me aguantabas De poderte mirar de cerquita en la luz de tus ojos Con palabras bonitas de amor No te vayas Amén Te vine a buscar por qué no me aguantabas No te vayas 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 En la luz de tus ojos No te vayas ¡Qué tristeza me da de saber que tú se me olvidaste! Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos viejos de ayer cuando no me gustan más? Con palabras bonitas de amor como me enamoraba Hoy te vine a vocear porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú me la toco De poder te mirar de cerquita en la voz de tus ojos Buenas noches, buenas noches a toda la gente de Ojo Tepé Vamos a iniciar esta bonita verada para todos ustedes con mucho cariño A toda la gente que sean bienvenidos, por supuesto, bien contentos, bien contentos De estar por primera vez en estas bonitas tierras Vamos a iniciar, vamos a pasar un rato agradable de buena música De buenos corridos, de buenos temas rancheritos de todo un poquito A toda la gente que le gusta bailar, le gusta gozar, se vale bailar, cantar y gozar, por supuesto A toda la gente pisteadora, a toda la gente de la sierra de Guerrero, compadre A sentarles, el corriazo suena ahí Y márquenle, compadre, que se escuche el grito ahí De la limpe cuatro veces, de la semilla a la bola Ocladas y malpasadas, chula se dio la apola Cayeron cerca los bachos, dejamos la planta sola Estaba bien agüentado, tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurra un plan, de ella que a tu arde volada Vamos a la raya de noche, aunque la goba esté aguada Le puse doble navaja, a todos los rayadores Tienen que chorar a gusto, así le dije a los peones No tengas miedo, compitas, te han dormido los pelones Con las varas en la frente, desarte la cacería Cada un recuerdo preciado, quién sabe a qué hora sería El chiste es que en la mañana, de los bachos me reía En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Para pagarle a los peones, lo primero es lo primero Y ya después más con calma, fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar, el gobierno estaba encima Me la tuve que rimbar, poco es mi mano Mientras los bachos roncaban, un tequidos de la fina Bueno pues, ahí quedó el temita compadre Algo de los curritos que traemos para todos ustedes Vamos a continuar con más canciones rápidamente Para toda la gente que está diciendo saludcita Bien contentos, bien contentos Ahí van a darle el saludazo por supuesto Para toda la producción de Gami Records por supuesto Que anda allá mi compadre Mi compa Irra por supuesto Para todos ustedes con mucho cariño Todos los amigazos, vamos a cantarles más canciones A toda la gente que ya está diciendo saludcita de la buena Al ritmo de charaña compadres Vamos a ir hasta la costa a bailar Con ritmo y sabor Era el estilo de guitarrita sin tuba A ver que tal se escucha Esto que suena y marca el ecofavento Auténticos del rancho, dice Y vamos a bailar Pero con los auténticos del rancho Y así suena María Teresa Tierra María Teresa Tierra Ya nace con vianchar Cuando suena el brain Empieza a revolver María Teresa Tierra Ya nace con vianchar Cuando suena el brain Empieza a revolver Le grito Vicente Es bueno pa' bailar Comadre Le grito Vicente Es bueno pa' bailar Comadre Le grito Vicente Es bueno pa' bailar Comadre Cuando suena el brain Cuando suena el brain Le grito Vicente Es bueno pa' bailar Le grito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Vicente Es bueno pa' bailar Y que bonito se bailar El otro te pega El otro te pega raro Cuando suena el brain Cuando suena el brain Empieza a revolver Cuando suena el brain 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 Música Tengo una morena que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta me pongo a carecearla Tengo una morena que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta me pongo a carecearla Y pasearla, peinaitarla y acariciarla en el Parque Nacional Y pasearla, peinaitarla y acariciarla en el Parque Nacional Son, con regmo y sabor Y esa me lo tengo nacional Y no te pasanito porque se ve lo bueno Hay mujeres sonitas en todos los años Y no te pasanito porque se ve lo bueno Hay mujeres sonitas en todos los años Y pasearla, peinaitarla y acariciarla en el Parque Nacional Y pasearla, peinaitarla y acariciarla en el Parque Nacional Yugeotá, peinaitarla y acariciarla en el Parque Nacional ¿Qué? ¡Suscar! Tengo la morena que me gusta que se haga Que cuando doy la vuelta me pongo a acariciar Tengo la morena que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, y acariciarla en el parque nacional Y pasearla, y delincada, y acariciarla en el parque nacional Y así se va, al ritmo de charla Y así se va, al ritmo de charla Y así se va Y así se va, al ritmo de charla